...organizado numerosas marchas y paros. Las reivindicaciones son perfectamente claras. La abolición del impuesto al salario, los bonos, la reapertura de las paritarias. Esta cuestión de la reapertura de las paritarias es muy importante. Porque un bono tiene un efecto transitorio. Lo que acá ha ocurrido es que con la inflación, los acuerdos colectivos que se firmaron han caducado. Las condiciones de esos acuerdos ya no rigen más. ¡Gracias!